Viva Jesús en nuestros corazones Vamos a comenzar una serie de destellos en los que vamos a tratar los diferentes criterios de identidad para la vitalidad de las obras educativas lazayistas Respuesta a las necesidades Porque Lazay se fijó en las necesidades de los hijos de los artesanos y de los pobres En aquel momento, él creó las escuelas cristianas hace 300 años Herederos de Lazay, nosotros también estamos atentos a las necesidades de nuestros alumnos de nuestro entorno para responder lo más posible a esas necesidades Tanto humanas, sociales como espirituales Atención a niños, jóvenes y adultos Especialmente a los más vulnerables La educación lazayista responde con creatividad A las necesidades económicas, familiares, afectivas, sociales, intelectuales Y espirituales de aquellos a quienes sirve Y se organiza a partir de ello Acorde a sus posibilidades y su coherencia al estilo lazayista La escuela lazayista nunca ha tenido un solo objetivo Para nosotros siempre ha sido importante tratar lo personal, lo social, lo trascendente, lo espiritual, lo ecológico, lo deportivo, lo creativo Todos los aspectos de la persona humana nos interesan Siempre se ha buscado una educación integral Educación integral Una educación integral favorece el desarrollo de todas las dimensiones de la persona Las relaciones con otros y sus posibilidades de crecimiento Fundamental para nosotros es nuestro Señor Jesucristo Que encontramos en la Sagrada Escritura Especialmente en los Evangelios En la escuela lazayista compartimos la buena noticia Damos explícitamente el mensaje de Cristo nuestro Señor Pero somos respetuosos también de la diversidad religiosa de nuestros alumnos Buscando siempre promover la unidad, la amistad, la integración En el respeto de la dignidad de la persona y de nuestra solidaridad como hijos de Dios Anuncio explícito del Evangelio Los lazayistas nos esforzamos por favorecer el encuentro con Jesús de Nazaret Además de vivir y compartir los valores evangélicos Nuestros métodos y estrategias son acordes al contexto sociocultural Y al perfil de aquellos a quienes está dirigida nuestra labor Las obras educativas lazayistas aceptan con respeto y esperanza el pluralismo religioso Promoviendo y testimoniando cada día el diálogo y la unidad entre los miembros de su comunidad educativa Una perspectiva muy importante en la escuela lazayista Ha sido promover los derechos y los deberes de los niños y de los jóvenes Y de los maestros también Siempre acorde a nuestra dignidad como personas humanas Y nuestra solidaridad con Dios nuestro Señor Ya que somos sus hijos Promoción de ciudadanías justas La comunidad educativa favorece la toma de conciencia De las raíces de la pobreza y la injusticia social Con el fin de combatirlas con educación Promoviendo los derechos y los deberes de los niños La justicia social, la dignidad humana y la solidaridad Gracias a nuestra atención personalizada a nuestros alumnos A la educación integral que nos esmeramos por impartir Al anuncio explícito de nuestro Señor Jesucristo Y a la ciudadanía justa que buscamos promover Cumplimos los criterios de identidad propios de las obras educativas lazayistas Que el Señor nos ayude a lograrlo Y que tengan todos ustedes ¡Muy feliz día! ¡Muy feliz día!